Fíjate que, y gráveme don David, ayer que estuvimos en Tizayuca, Hidalgo, estuvimos hablando de la necesidad de que la gente de a pie también se involucre en este tema de la reforma judicial. Porque, así como se las metimos doblada, camaradas, en el 18 y en el 24, hace unas semanas, el 2 de junio, así el pueblo tiene que mentalizarse, concientizarse y participar rumbo a la reforma judicial. Porque hay también reventadores. Me quiero imaginar que adoran a Norma Piña por convicción y no por dinero. En uno de los eventos en donde estuvo Olga Sánchez Cordero, la todavía senadora y próxima diputada federal de Morena, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí tomó la palabra también Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo y próximo senador de Morena. Y creo que hubo un intento de reventar estos diálogos por la reforma judicial. ¿Con qué cara? Hay gente que dice que no está de acuerdo con que se elija desde el pueblo a jueces, magistrados, ministros, cuando el Poder Judicial nos ha quedado a deber tanto por tantos años. Esto fue lo que pasó. Porque hay países que eligen parte de las personas juzgadoras. Pero solo en México no. Toda, no, toda, no, 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 compañero. Bueno, compañero, haz tu foro. Para que puedas intervenir. Porque compañero, el compañero tiene muchas ganas de parquetario, está muy bien. Y el compañero tiene razón. Es que, a ver, no estás oyendo. Escucha, compañero, escucha. No estás oyendo. Porque lo que tú estás diciendo, yo estoy de acuerdo. En el siglo XIX, no, pero no es lo que tú dices. En el siglo XIX, efectivamente, los ministros de la Corte los eligió el pueblo. Ahí fue elegido el más grande presidente de la Corte y el más grande presidente que atinó el país, Benito Juárez García. Pero, sí, nada más que tú estás diciendo algo inexacto. Por primera vez se van a elegir a todas las personas juzgadoras. A todos los niveles, desde los jueces federales hasta los magistrados. Compañero, ya, por favor. Por favor. Sí, sí, sí. Compañero, tranquilos, pero el compañero pareciera, hay que me descuenten esos minutos. Porque ya hasta parece que estoy con los paniaguados en el Congreso. Ya, ¿verdad? No aguantan la medicina. Están todo el tiempo interrumpiendo. Esto va a ser único en el mundo. Porque vamos a ser el primer país del mundo en que todas las personas juzgadoras las va a elegir el pueblo de México. Y como lo dijo aquí nuestra compañera senadora y próxima diputada federal, Olga Sánchez Cordero, así como le regatearon a las mujeres su derecho al voto, decían, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a votar? Se va a perder el rumbo de la nación. Fíjense, hasta 1953 empezaron a votar las mujeres. Hasta 1955 en elecciones federales. Por primera vez en 200 años va a haber una mujer presidenta de la República, nuestra virtual compañera presidenta, Claudia Sánchez Rampardo. Nos hablamos tardar. Y ahora... Bueno, pues imagínense ante esta posibilidad histórica de ser el primer país en el que se elija a los juzgadores, a los responsables de la justicia o de las injusticias. Así estamos. Y eso merece, amerita la participación de todos. Por eso me dio mucho gusto ayer en la Feria del Libro de Tizanyuca Hidalgo ver tan metida en el tema a la gente, mi querido Toño, que nos acompañó. Y bueno, mientras continúan los lloriqueos, tanto de la ministra presidenta Norma Piña, del propio Alito Moreno, ya lo vamos a ver y escuchar. Pero la gente no puede estar equivocada, Toño. Porque esos que están en contra de la reforma judicial no van abajo, al pueblo, a las plazas de nuestros pueblitos, a escuchar a la gente, a la gente que tiene una injusticia que ha tenido que aguantar por años por culpa de este poder judicial que no se mueve o que tiene un familiar en la cárcel y que le aseguran que es inocente y que no tiene sentencia. En fin, tantas historias que nos toca escuchar. Y creo que Alito, Meco, digo Narco, ¿qué digo? Marco Cortés y todos estos personajes deberían, si tuvieran un poquito de decencia, aunque lo dudo, ir a los pueblos, ir a escuchar a la gente. ¿Y sabes qué, Vicente? He visto muy pocas defensas legítimas por parte de alguna persona que esté a favor del poder judicial, puesto que la mayoría de los casos son los funcionarios o mismos impartidores de justicia, que a los que lo único que les preocupa no es el futuro de México en materia jurídica, la justicia, la ley, ni nada. Les preocupan sus puestos. Les preocupan que vayan a tener que ser elegidos o que como funcionarios ellos creen, ¿no? Van a tener algún tipo de cambio o van a enfrentar algún tipo de consecuencia. Eso es lo que les molesta. Estos son los que se levantan de pronto como reventadores a tratar de enfrentar a alguien como Gerardo Fernández Noroña. Pero lo has dicho muy bien. Es uno contra el mundo. Es uno contra el pueblo. Ya si hubiera sido el número de personas que le gritonearon ahí a un Mauricio Curi en Querétaro en su cara, bueno, pues ahí se hubiera sido una cosa muy, muy distinta. A ver si viste cómo le gritonearon y cómo casi se le salen las lágrimas ahí al gobernador panista de Querétaro.